Saludos, buenos días desde Vyauka, Tatranska. Aquí está el alojamiento donde... Aquí es donde guardo todo el equipaje. No necesito más. Uf Paruf, la parroquia. Y justo enfrente, la última gasolinera orden del país. Donde ayer tuve que cargar de combustible. Aquí está el alojamiento. Y nada, ahí está el alojamiento de Vyauka. Después de vuelta, por aquí. Ahora está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!